Roberto, Roberto Gil, buenos días. Buenos días, Ciro. Buen día, Manuel. Buen día a todos. Hola, Roberto. ¿Lograste registrarte ya? ¿Inscribirte al siguiente proceso? ¿Tú que buscas ser candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia? Con buen optimismo yo te podré decir, mi querido Ciro, que en un par de horas vamos a superar ya todos los requisitos que prevé el sistema. ¿Sabes que la convocatoria? ¿Por qué basas el pronóstico? Ya son del pronóstico. Llevamos varios días y noches alimentando todos los requerimientos que establece la convocatoria, las convocatorias específicas que emitieron los poderes que van a proponer a los candidatos a los cargos de elección judicial. Las convocatorias son diametralmente distintas, Ciro. Bueno, cuando se publicó la ley parecía que los únicos requisitos era presentar tu título profesional, las cartas de tus vecinos, el ensayo, acreditar tu práctica profesional. Pero en alguno de los requisitos están cosas como los siguientes, Ciro. Por ejemplo, recibos de honorarios, facturas emitidas o recibos de pago de nómina. ¿En qué lapso? ¿Por cuánto tiempo? No dice el tiempo, está vinculado al requisito de acreditar cinco años de experiencia en el derecho. Entonces, asumo que es por cinco años. Pero también, por ejemplo, te piden expedientes en versión pública de casos que hayan sido resueltos por autoridades nacionales o internacionales que puedan advertir la participación de la persona como autorizada en términos procesales amplios. Es decir, asuntos en los que has intervenido. Si yo, en este caso, si yo soy tu abogado, Ciro, y fui tu abogado hace tres, cuatro años, te tengo que hablar para decirte, oye, Ciro, voy a poner una versión pública de la sentencia que ganamos. ¿No? Es una cosa un poco extraña. Y además, todo lo están pidiendo digitalizado. Y además, el sistema tiene una serie de broncas, como por ejemplo, el tamaño de los archivos que te permite está limitado. Entonces, a veces, el tamaño de la digitalización de ciertos archivos supera ese límite. El sistema te devuelve el archivo. Y así hemos estado, voy a decirlo en términos eufemísticos, dialogando con el sistema. Una cosa muy rara que sucedió, yo me di de alta primero en el sistema del Poder Ejecutivo y luego me di de alta en el sistema del Poder Legislativo. Fíjate que cuando me di de alta en el segundo sistema, ya me reconocía el alta del primero. Es decir, el Poder Ejecutivo está compartiendo con el Poder Legislativo el sistema de captura de los aspirantes, lo cual nada más es un dato. Es el mismo sistema, nada más que con dos portales distintos. Es un poco complicado, pero bueno, ya lo hemos estado trabajando. Yo calculo, Ciro, que en un par de horas más ya podré terminar de subir estos datos. Ya estamos en la parte final. Ya junté las cartas de mis vecinos. Está el ensayo listo. Estamos subiendo estos documentos para no errar. Yo no quisiera que descalificaran por el incumplimiento de alguna de las obligaciones documentales. Obviamente, por tratarse del privilegio cliente y abogado, pues tengo que atestar la información de las personas representadas en algunos asuntos precisamente para no vulnerar sus derechos ni tampoco para aportar elementos que puedan afectar su patrimonio o cualquier interés que ellos tengan. Pues así están las cosas, Ciro. No es nada más los requisitos que... ¿Y si lo consigues en dos horas, en tres o en cuatro, qué sigue? Nada más el sistema te va a dar una suerte de acuse de recibo y a esperar. A esperar hasta que termine este proceso. Es la entrega de documentos. Es la entrega de documentos, sí. El sistema te arroja un acuse de recibo, un acuse de recibo digital, donde te dice bienvenido. Ahora sí empieza el proceso para usted. Entonces, el plazo que establece tanto la ley como las convocatorias, el transitorio constitucional y las convocatorias, es que este periodo de entrega de documentos termina el 24 de noviembre. De ahí vendrá la segunda etapa, que es la etapa de evaluación documental que harán los comités. Toda esta información, yo no sé si van a leer... Yo más o menos llevo 10 años escribiendo semanalmente en colaboraciones editoriales. No sé si van a leer todos mis artículos, pero vamos a suponer que sí. Entonces, a partir del 24 de noviembre, del 25, empieza el análisis documental de la información que hemos sido aportados. Y luego ya cada comité tiene una serie de procesos específicos. Por ejemplo, el Poder Judicial va a hacer un examen, el Poder Legislativo puede hacer entrevistas, no lo dice. El Poder Ejecutivo establece que también puede hacer sesiones públicas con los aspirantes. Ahí cada uno de los poderes proponentes tienen rutas totalmente distintas. Pero bueno, ese será el proceso que iniciará una vez que se cierre este plazo de inscripción. Una cosa que llama la atención es que los comités han establecido un sistema de puntos para evaluar a los aspirantes. Por ejemplo, le ponen, en el caso del Poder Legislativo, dicen 40% experiencia, 30% actividad profesional comprobable, 40% formación académica, y luego otro pedazo de diferencia, 40% de experiencia profesional, 30% experiencia académica y 30% fama pública. Entonces, ahí hay un espacio subjetivo. Estás perdido, ahí estás perdido. ¿Qué pasó, Ciro? No, bueno, pero imagina, yo recuerdo. Imagina qué fama pública vas a tener para los evaluadores del Poder Legislativo. Pues, como dice la propia Constitución y los precedentes judiciales, la buena fama se presume, salvo prueba en contrario. Entonces, pues yo asumo que van a aplicar esa regla, presumen la buena fama y pues habrá que ver qué elemento en contra asumen, ¿no? No se vale, yo digo que no se vale para acreditar o para desacreditar la fama pública las mañaneras, ¿no? O los youtuberos que sus familias manejan. No, no, aquí este es un tema objetivo. Y obviamente también se han presentado, se tienen que presentar cartas relacionadas con que no ha sido condenado por ningún delito, que no tienes ningún antecedente, naturaleza penal, etc. Pero bueno, también ahí hay una ponderación muy subjetiva de fama pública. De hecho, una cosa muy rara, Ciro, la ley, la Constitución establece un estándar que se utiliza prácticamente en los procesos electivos. El gozar de un modo honesto de vivir, ¿recordás esa frase histórica que está por todos lados en nuestra Constitución? Pues ya sustituyen ese estándar de gozar de un modo honesto de vivir y ahora hablan de fama pública. Pues bueno, también tendremos que acreditar la fama pública. Por lo pronto, suerte. Por lo pronto, hoy estaremos concluyendo este proceso de inscripción documental, Ciro, y estaremos listos para... Avísanos si lo logras antes de las 10 o avísanos mañana. Gracias y suerte. Gracias, Ciro. Buen día a todos. Buen día, Roberto. Con paciencia, Manuel. No, pobre Roberto, ahora sí le fue re mal, Ciro, pero bueno. No, todavía no. Dice que en un par de horas puede terminar de entregar sus documentos. No, no me refería por lo que tú le decías, pero está bien. Bueno, vámonos a pausa 8.20. Volvemos. Gracias. Gracias.